¡Feliz año nuevo! Hoy es 31 de diciembre, se acaba el año y pues se me ocurrió hacer una pequeña revisión de las cajas que tuvimos este año y de las estructuras. Quería hacerlo de los bundles pero... bueno tal vez será después. En cuanto a las cajas pues voy a empezar desde Fantastic Cart porque si bien salió el 31 de diciembre hay que tener en cuenta que o sea ese día no cuenta como para que ya se considerara qué impacto tuvo en el meta. Prácticamente es el primero de enero. Además de que sabemos que en Japón por la diferencia horaria la caja sí salió el primero de enero. Así que es la carta precisamente primera del año. Entonces vamos a por Fantastic Cart. Este tipo de cajas, la última del año, primera del año como quieran verla, suele ser un un power creeper, un meta changing, aunque esta caja no lo hizo de entrada. De hecho toda la época péndulo tuvo esa constante de que no fue como que al instante tan relevante. Miren aquí tenemos el soporte para Odais, el cual se utilizó hasta que se les dio la habilidad al Odais, pero hay cosas muy importantes. Está este, el Ojos Anómalos, está el golpe de llama espiral que se utiliza en ese deck. Esta no se utiliza pero no dudo que en algún momento pueda haber juego. Y pues bueno, está el Master Pándulo Dracoslayer que recientemente se está utilizando en un deck que pues no está haciendo tanto, pero fuerte al fin y al cabo, ¿no? Y nos vino Burning Abyss. Burning Abyss me sorprendió cuando llegó porque prácticamente solamente le hizo falta ¿Cómo se llama? Beatriz y creo que un par de monitos de main deck. Uno muy fuerte de hecho, no recuerdo ahorita el nombre ni el efecto exacto, el cual de hecho si se lo dan pues otra vez se sube mucho al meta. Justamente, de hecho ahorita, Burning Abyss siempre anda, entra, sale del meta. Tier 3 a Rogue, Tier 3 a Rogue, ¿no? Entonces este, pues Burning Abyss es un excelente deck, pero en un principio no vio juego. Este es un deck que hasta que llegó Beatriz empezó a agarrar fuelle, ¿no? Aquí como ven me di mis buenas gastadas en sacarlo todo a triplicado. Bueno, no a triplicado, a duplicado, ¿no? Porque no tengo nada más dos Scarn y dos Dante y más de una vez he estado tentado a gastar mi ticket de sueño en el tercer Scarn, pero ¿saben qué? No, no, este... No siento que haya valido, o sea, no siento que valga, que haga tanta falta pues. O sea, igual y luego lo tengo y digo, uff. Y luego viene el soporte Buster Blader que... Mira, si ya tenías lo Buster Blader, perfecto, ¿no? Con esto, este deck fue meta en un punto, básicamente porque los tiers más altos eran dragones y pues mata dragones. Creo que fuera de ese contexto no hace gran cosa. Aún así es un deck muy, muy, muy molesto de enfrentar. Y pues, lamentablemente, solo el soporte necesitas abrir muchas otras cosas. Bueno, un par de cajas creo, si te lo quieres armar, así que un soportito Buster Blader, ¿no? Esta cosa que nunca se usó, más cosas Buster Blader, esto que se utiliza en el... Creo que se utiliza en el Dino Mystic, con lo de Dracoslayer. Este exige genérico, generalmente lo acabaron aprovechando Blackwing y Lunalight creo, pero nunca hizo gran cosa. Y nos vino esa madre extraña, el Pendulum Call, y los... Yangshin, los Yangshin, no vieron nada de juego competitivo, ni creo que lo vean, porque ellos son más bien, a veces, como motor en sí. El único que realmente se usó a lo largo del año fue este... Fue uno de los Syncros, que creo que no viene en esta caja. ¿Eh? ¿Dónde viene? Ah, no, así que está este Baxia, pero el que se usó es el otro, el... ¿Cómo se llama ese güey? Bueno, el del 7, este sí se debe usar, pero no echen en menos a Baxia. Baxia en un futuro va a ser un monstruo muy a considerar, tal vez falte mucho para llegar a muchas de esas cosas, ¿no? Pero sí, y pues creo que ya es todo lo relevante, ¿eh? Soporte para algunas cositas. Y digo yo que tal vez en su momento no fue tan impactante, pero justo... Incluso justo ahora, si quieres jugar Burning Abyss, si quieres jugar Odice, o si quieres, no sé, el Baxia para algún deck, es muy necesaria esta caja. Tiene dos decks muy fuertes, uno que entra y sale del meta, y el Odice creo que sigue en el meta. El Odice es un deck excelente, pero putas caro. Entonces yo digo que esta es una carta, una carta, una caja excelente. No la catalogaría de GOT porque, pues, prácticamente solo sacas de aquí Burning Abyss en limpio, completo, porque al Odice vas a tener que ir a muchos otros lugares, así que vamos a ponerle en chingona. Nada más, esto es como para ver... Es más, voy a explicarles así, buena o mala, y al final vemos qué tanta proporción de cajas buenas y cajas malas tuvimos, ¿no? Al lado, la minicaja de final de enero, de final de enero, 31 de enero. Phantom of Rebellion, esta sí fue un cambiador de meta instantáneo. Los Piquen, los Piquen, los Phantom Knights, instantáneamente se metieron al meta, tanto que luego, luego en esa copa se les tocó, luego, luego, así, instantáneo. O sea, luego, luego vinieron con limitante, y creo que incluso Burning Abyss, aunque no estaba haciendo nada, también tuvo su limitación, de manera que no pudieras jugar el PK Fire. O sea, combinarlos hasta la fecha, creo, creo que apenas ya se puede, sí, ya se puede porque ya liberaron albotas y todo eso, ¿no? O sea, ahorita apenas están, después de casi un año en la última band, creo que les dieron luz verde, ¿no? Bueno, aquí sacas lo Infinitrack, lo Infinitrack también fue muy usado en el deck de Gandora, y como deck puro aún así es funcional, y justo ahora les recibieron soporte, así que este también es un deck muy a considerar. Y pues tenemos este Xixenérico, el Dragon Rebellion, o sea, si no te interesa Phantom Knights, si no te interesa Infinitrack, por lo menos vienes por el Rebellion Oscura, el Xix Dragon, y por un Cypher, el Cypher Dragon. Si bien los Galaxy, los Cypher, se reimpimieron una Selection, esa Selection, ojo, miren, más justo ahora no puedo revisar la Selection como para hacerle sus evaluaciones, no tal vez en el dinero lo haga. Esa Selection no contenía todo, entonces sí o sí vas a tener que venir, creo que aquí, por este güey. Entonces, esta es una caja excelente, es una gran caja, vamos a ponerla en buena, sobre todo porque desde que llegó, hizo un, hizo este, hizo la diferencia. De hecho, a esta, creo que tenía gemas, ni tenía gemas guardadas, y anduve ahí como loco. Phantom Knights es un grande, amo ese deck. Luego vamos a Maximum Gustav, y parece que todo estuvo God en este año, porque... Maximum Gustav, no, eh, o sea... Yo recién llegué, este mes llegué a King of Games con los trenecitos. De aquí te arman los trenecitos, te armas Metalfoos, y viene Soporte Necros, y viene el Manju. Aquí fue cuando se comenzó a ver la... La diferencia en cuanto a las cosas que nos venían en las cajas. ¿Por qué? ¿Por qué? Master Guild ya era una cosa. Master Guild llegó a finales de enero, y esta salió en marzo, me parece. Tal vez finales de febrero. Entonces, aquí Konami, y muchos, muchos jugadores hicieron éxodo masivo hacia Master Guild. Ya lo que pasó después es otra historia, ¿no? Entonces Konami comenzó a bajar las rarezas y a mejorar los ratios en las cajas. Donde, por ponerles un ejemplo, el Senju y el Sonic Bird, que son sus homólogos que buscan un tipo de carta específico, o sea, monstruo o magia de ritual, son URs en sus cajas, y están en cajas grandes también. Y él es SR, ¿qué quiere decir? Que con dos vueltas te puedes armar de tu triplete, lo mismo con Trishula. O sea, así como lo veo, pudieron haber metido a Trishula y a Yamanyu en UR aquí en la caja, y pues cómetela con patata, duey, porque pues te chingas si quieres jugar Necroz. Necroz es un deck que sí que vio mucho juego competitivo. Entraba y salía del meta. También es un deck que es al que le tengo cariño, pero creo que lo que realmente los hizo como que el Meta Leading, el Tier 1 en TSG, que es la gorda esa que evita los Special Summon, y algunas otras cartas que no tienen aquí, no creo que vaya a llegar. Tal vez el Cowsolas creo que es el otro de los buscadores. Ese yo creo que tal vez puede llegar, pero la Dijin esa no. Bueno, entonces nunca va a ser así de fuerte como los fuentes de TSG. Sin embargo, es un deck muy cazabobos, porque si no te saben jugar bien o no te saben jugar alrededor, les vas a pasar por encima, ¿no? Aún así, pues solamente son dos cartas. Y en cuanto a los Trenes, miren, los Trenes es un deck OTK, y es un deck que incluso sin el Undernuckle, el nuevo Link, funciona muy bien. O sea, el Switch Shirt, el nuevo campo y el hombro no que les vinieron a hacer, uf, pero desde antes ya servía. Sin embargo, entiendo que no sea del agrado de todos y que tampoco calce con el estilo de juego de todo mundo, siendo que llegó a estar en meta pero por muy poquito tiempo. Y pues bueno, viene esta madre, la caja de juguetes y el soporte Red Ice y lo Metalfouse que verga que está caro, ¿eh? Y para lo que hace, ¿no? Porque aparte de para el Metalfouse necesitas ir por el conejito y necesitas ir por otras cosas. Entonces, yo diría que esta es una caja ok. Ni buena ni mala, esta es una caja ok. Si bien le tengo gran cariño a los Trenes, no creo que... Y es más, para Burning Abyss necesitabas venir a una vuelta para sacar dos de estos pinches rinocerontes demoniados, ¿no? Aún con todo, aún con todo, este tipo es excelente, pero puedes jugar Burning Abyss con la pura grulla, la que viene en los tickets. Y sí que se siente la diferencia, pero se puede, ¿eh? O sea, tampoco como que, ay, no tengo que abrir un chingo de cosas para Burning Abyss. Entonces, aparte como solo ocupas dos, o sea, rara vez he visto tres, incluso he visto construcciones de una. Pues bueno, luego viene Energy of Giga Race y aquí ya comienza a caerse. Aquí ya comienza... No lo sé. Miren, llegó con una habilidad excelente. Una habilidad que nos hizo que hizo fujera meta, ¿no? Sin embargo, fuera de Gandora a dos copias. Y... ¿Ya? O sea, podías venir por tus dos vueltecitas por Gandora mientras te ibas a comer todo lo demás. El Gandora... Y aparte, para el Gandora necesitabas Infinitrack, necesitabas Gadget, necesitabas este... Pues varias cositas, ¿no? Necesitabas la estructura de Ancien Gear, necesitabas Levianin, necesitabas Tondo el Dragón. Hay muchas maneras de armarlo, pero ninguna, 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 ninguna se puede armar con esta pinche pura caja. Porque pues nada más viene el pinche Gandora. Sí, el Yugi chiquito te regala el otro Gandora y ya con la habilidad te ponen la tercer Gandora para poder, para poder este... Pues jugarlo, ¿no? Entonces, el deck se dedica básicamente a... A no usar mágicas y trampas, ponerte monos, aguantar turnos hasta que haya suficientes cartas en el cementerio, volar todo y pegar. Así que... Mucha gente vino a esta caja por los Gandoras para jugarlos, pero pues fuera de ahí, los Jinson, no mames. El campo Amazonas llegó demasiado tarde. El Diamante, tremenda cagada. Spirit Ripper, otra pinche... Otra pinche carta que llegó muy tarde y que... Y que es algo que han estado haciendo en... En este... En este año, ¿eh? Hay algunas cartas viejas que con el Power Clip que ha tenido el juego ya las están metiendo. Y realmente llegan en momentos en los que es como de... ¿Para qué? Un puto Spirit Ripper. O sea, si hay una estrategia estalera. Y a lo mejor si el oponente no está listo o no se la sabe no se lo va a poder quitar, pero... Lo Clifford, pues no llegó su Boss Monster, el super asesino ese que tenían. Y aún con todo, yo creo que si en algún momento lo ponen, lo ponen en un momento en el que ya no hará nada. Así que pues... F por los Clifford. Y eso sí, también, si venías por los Gandora, sacabas tus tres princesas de espectro. Y te quedas tan tranquilo, ¿no? Porque sí, fue la handtrap del año, ¿eh? O sea, se estuvo usando prácticamente en todos lados a partir de como por la mitad del año. Ha caído mucho su uso, porque como solamente afecta niveles y rangos, los links no se ven afectados. Pero, por ejemplo, yo la sigo llevando en Gandora, precisamente, o en Lunalight, o en... Yo sé, ¿y qué tienen todas esas barajas en común? No son meta. Por cierto, Jinso vino con... ¿Se podía combinar con una habilidad de Sparroba, creo? Creo que venía con una habilidad. Aún así no hacen nada. O sea, en una copa casa ya anduve mimeando y subí algunos rangos con él, porque la gente no lee. Pero pues nada, y ni siquiera su pinche este exis ha hecho algo. Así que vamos a ponerla como una caja mala. Yo quisiera ponerla aunque sea en OK por el Gandora y la princesa de espectro, pero no vale la pena. O sea, incluso hoy en día menos. O sea, es una caja que no te recomendaría abrir, pero para nada menos que te guste Clifford y Jinso. Y lo veo difícil. Bueno, a lo mejor hay Clifford, ¿no? Lo veo difícil. Cross Dimension. Luego viene Cross Dimension. Creo que a esta también le di tres vueltas, pero en la otra, en la otra cuenta. Anduve un buen ratito ahí con Cross Dimension. Bueno, esta es una caja grande. Sí, de hecho está completa. Está completa de que aquí no la abrí. En esta caja, en esta caja sacas parte del soporte que se necesita, perdón, para Odais, ¿no? Con esto ya va mejorando. También está el Oblivion que se juega, ¿sí? Que se juega de a uno a doce en el DDD. Viene su Exis. Nunca subestimen este hijo de su madre. Este pinche Exis, el de los juegos Anómaros Rebellion. Y este otro culero también se juegan en el Odais. Está este Stay porque poco se ha visto, pero es muy buena. Esta cosa que antes estaba en habilidad, la Orochi con los Yosenju. Que pues solamente juega Yosenju, es para ellos específicamente. Un par de cartas Super Heavy y Samurai que parecía que iban a ser muchas cosas. Y al final no, porque tremenda poronga de baraja. Este Anzine Gear y su fusión. Que tampoco lograron que hicieran a Anzine Gear. Y el peluche animal que aunque yo me di en otra cuenta tres marometas y las vueltas enteras para sacar al final de cuentas. El de Fluffalest no tiene turno uno. No tiene turno uno. Bueno, ni siquiera con el soporte que vino después de un evento que te dieron a la oveja. No, vas a perder el 50% de tus duelos. Así que, por mucho que me duela, por lo que me gusten los peluche animal. Es una caja mala. Y de las malas, malas. O sea, ni siquiera decir, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Obvio, si estás armando o dice, vas a tener que venir. Vas a tener que venir, pero más a dar ya huevo. Y por ejemplo, Fusion Conscription. No ha visto juego y yo creo que la llegué a utilizar en Cubic. Pero porque tienen su fusión, entonces dije, y aquí no tenemos la fusión. Así que, pues ni para eso. Luego sigue, Heart of Exist. Oh, me vengo nomás de pensar en esta caja. El Galaxy Eyes fue amor a primera vista conmigo. No me tocó en TSG. Cuando llegó a Cadillus Lynx, me enamoré. Y cuando llegó esta caja, no mames, pinche éxtasis. Me acuerdo muy bien. La caja acababa de salir. Había Copa KC. Yo entré con mis Magnet Rorers todo feliz. Aparece un papu misterioso jugando Galaxy. Y te parte la madre negándote los efectos. Y me salieron como 10 al hilo. De hecho, esa copa estuvo llena en la primera fase de Galaxy. Y dije, lejos de molestarme así de, ah, no, no me dejan jugar. Sí, fue así de, necesito ese deck. Amo lo que hace esa baraja. Sé que sin la habilidad Galaxy Exist no funciona. Porque, pues lo que tú necesitas es poner en juego a los Galaxy Eyes. Y que no te armas el deck completo con esta caja. No necesitas por lo menos ir a la pinche caja donde viene el Galaxy. Donde viene Galaxy Eyes normal. Pero bueno, de ahí te sacas la cucaracha, te sacas la araña. Bien, esta caja está cargada de buenos exis. Así que vale totalmente la pena. Aunque no quieras jugar Galaxy, tienes que ir por allá. Y también necesitas al Saifa Blade, que está en la otra caja. Y también necesitas al... Hay otro pinche Galaxy. Sí, el exis ese rojo de 4.500 que niega los efectos de todo. Porque con la habilidad lo puedes bajar. Y por ejemplo, en mi caso que juego los trenecitos. Aquí viene el Sky Palace, que también se juega allá. O sea, diría que por el impacto competitivo que tiene. Porque Galaxy Eyes es el nuevo Blue Eyes. Se sigue jugando hasta la fecha. Y... Te da juegos, o sea, parece que tiene impacto con el Diablo. Es más, yo lo tengo. He llegado a DLV Max con él. Realmente si no he llegado a King of Games es porque siempre sale otra cosa. Que digo, bueno, quiero probar esto y acabo llegando con él. Pero Galaxy es un Kello Gorti asegurado, ¿no? Y a pesar de que justo oro no es meta, es tier 1 en mi corazón. Así que... No digamos que de manera subjetiva. O sea, de manera... Ay, porque a mí me gusta, ¿no? Porque competitivamente hablando, pues el Joggernaut para los trenes. Y pues viene aquí la Beatriz, que se necesita para el Burning Abyss. Y que no, de hecho, creo que no solo la he visto ahí en Burning. La he visto en otros decks. Pero creo que por el impacto que esta tuvo, esta caja es una caja buena. Si no, Gorti, así en mi corazón que está hasta arriba, como a lo mejor del año. Es una muy buena caja. Ya sé, yo no juego Galaxy, no vendría aquí. Sí, pero... Muchos dicen que el juego cambió... El nivel del juego se disparó a partir de Black Rose. Yo pienso que fue a partir de aquí. No sé, digo... Pueden... Llámenme que en realidad está mal, ¿no? Que no debería dispararse tanto. Y de hecho, en... En este... En Link Revolution se super... Fue al cielo, ¿no? Ahí sí estuvo bien brutal. Pero el juego empezó... El juego empezó a cambiar mucho a partir de Heart of Exis. Pero... Y de hecho yo tardé mucho en acoplarme. En encontrar una estrategia. Porque Luna Light ya no es lo que era. O sea, a partir de aquí, ¿eh? O sea, había muchos decks que ya no podían competir tan bien. Y a partir de la llegada de los links, mucho menos. El Power Clip estuvo brutal. Sin embargo... Este deck incluso es... Con todo y que tienes que ir a tres cajas. Esta es la única a la que necesitas darle tres vueltas. Y es pequeña. Yo creo que es un deck muy recomendable para gente que esté empezando. Aunque el 100% recomendable para gente que empieza son los trenes. O sea, los trenes porque pues son este... Giant Train Gopur. O bueno, los Calaman Great incluso podrían ser recomendables. Pero bueno, vamos a Shining Sunrise. Shining Sunrise es god de mi corazón también. Por los Superquant que es uno de mis arquetipos favoritos de toda la vida. Pero les voy a ser sincero. Superquant no vale ver. Tengo un King of Games con Superquant. El mes que salió esta caja. No, el siguiente creo porque me tardé un puto mes en armarlo. Este... Ese mes... Llegué a King of Games con Superquant. Pero no fue sencillo. Y hoy en día con lo que hay... Si bien viene aquí el... El Secret Soldier que se utiliza. Y que incluso fue pegado por la venas porque es un hijito de puta. Se utiliza en el deck de los héroes. Está lo del... Esto fue en junio. Está lo del pinche... El pinche soporte roca. De este güey... El... James Crocodilo Cook. Que... Acabó siendo motor. Acabó siendo motor. Lo agarras con la habilidad de ese güey. Y lo utilizas de motor. Para las... Este... Es más, creo que incluso metí el Fossil Fusion. Y una que otra cosita. En estas madres. Las rutas. La rutina milagrosa. En el Gandora. Para mimiar, ¿no? Sin embargo. Aquí nos vino el Exentruca. El Exentruca desde que salió en Selection no hizo nada. Se llevaba en Gaia. Pero pues ya no se jugaba Gaia. El... Brash tampoco hizo nada. El BLS llegó muy tarde también. Porque ya está muerto Gaia. Y pues creo que justo ahora no hay un deje que lo esté aprovechando. Y si bien este Exis genérico del Grand Pulse es bueno. Y... Y tal vez este... Y este güey podría considerarse como nuestro Zeus chiquito. De U-Links. Luego vienen las cosas estas del... De Amon y esos güeyes que... Tremenda... Kayampa. Eso sí. Este güey tiene una de las mejores animaciones de todo el juego. Chingón donde los haya. Vino Raisa. Pero justo ahora... Monarcas no es una estrategia viable. Nunca lo ha sido. En Duel Links. Y creo que si algún deck vaya... A ir por un Monarca. Como en algún momento el... Este... El de los resonadores se van por... Gaius. Así que... Eso sí. Eso sí. Aquí nos vino el War Rock. Que para mí... Es el mejor deck de Farmio que jamás he tenido. Incluso es mejor que el... Que el clásico de ponerle monos grandes. Y con equipos y cosas así. Autoduelo es muy raro que lo pierdan. O sea... Le pones los... Le pones los War Rocks prácticamente triplicados. Le pones uno del Grandote. Otro de las... Las Miramon. No sé cómo verga se llama. El que destruye mágicas trampas. Y muchos putos equipos. Su campo. Y le parten la madre a todos los NPCs. Pero no vale la pena venir aquí a darle una vuelta por esa madre. Así que yo diría que esta caja es mala. Con todo y que venga lo héroe. Mala, malosa. Stars of Synchro. Stars of Synchro es una caja chica. Es una caja chica que... Ay, qué dolor. Miren, de aquí no sale nada limpio. Salvo el Barrera de Hielo. El Barrera de Hielo le pasa un poquito lo mismo que al War Rock. No como Farmio. Pero sí es un buen deck. Incluso ahorita que lo pienso. Creo que sería el mejor deck para recomendar a principiantes. Porque no necesitas más que abrirlo de aquí. Y sí, necesitas unos Synchros que están en cajas viejas agua. Pero pues lo puedes opesar con... Con las cosas gratis. Y para jugarlo óptimamente. Pues sí, necesitas el... El Baja Muy Shark. Necesitas el Abyss Durer y eso. Pero de entrada, para empezar. Puedes jugar con Synchros genéricos. Y la habilidad del Territorio de Tiborones es lo único que sí lo veo necesario en él. Pero incluso sin todo eso. Incluso jugándolo con otros personajes. Vas por el Trishula del Bundle. El Trishula que está aquí. Y ahora le voy a jugar. Sin embargo, pues aquí hay soporte Blackwing. No hicieron nada. Aquí hay soporte Infernity. Infernity sigue siendo lo mismo. Una máquina de matar se inicia. Pero si se brinquea se murió. Y si va segundo también se murió. Y el Barranco. El Barranco no ha hecho nada. Pero esta carta muy probablemente en algún futuro vea mucho juego. Sin embargo, ahorita pues no es nada. Ay, el soporte de Dracoon Unity tampoco. Creo que incluso está mejor la versión que se jugaba antes. Este güey que le vino a dar soporte al deck de Yusei. El de Shooting Star. Y de hecho recibió una mejora. Un boost. La habilidad. Con todo y todo lo veo incluso menos que antes. Así que. Yo diría que esta es una caja ok. Está bien. Tampoco es tan grande. Si te vas a armar baradero dos vueltecitas. Basta. Luego viene Link Revolution. Hijo de su madre. Si bien Stars of 5 estuvo ok. Y nos venía preparando para la era. Para la era Link. Esta caja es. Oh. Oh. God. Salamangreit. Salamangreit es lo que sacas de aquí. Salamangreit es un deck muy fuerte hasta la fecha. Es un deck tan mamado que le tuvieron que meter en una misma banlist. Chingos de cosas. Me metieron que utilizar para nivelarlo. Y todavía. O sea lo puedes jugar ahorita. Sin problema. Incluso con una sola vuelta. Le metes dos círculos. No metes este güey. Ya no lo están usando. Metes al Ningirso. ¿Dónde está el pendejo? Metes este güey al Ningirso. Está bien. Está muy bien. Además aquí viene de Couture que se utiliza para una habilidad. Y que pues todavía. Y si se utiliza. Lamentablemente el Goki no ha servido tanto. Viene Saibaneto Mining. Aquí está. Saibaneto Mining. Y la Cocinería y Depuración. Pinche nombre. Que también se utiliza de manera genérica. En cuanto a todos los diversos. Y vamos a seguir viendo cosas diversos. Y viene Warning Point. Esta madre la odié cuando me salió. En la otra cuenta tengo cuatro. Porque cuando llegó esta caja nos dieron un intento gratis. Con UR garantizada y me salió esta madre. En esta cuenta no me acuerdo como salió. Creo que fue el Girsu o el Salaman Great. No me acuerdo. No. No. Fue uno de esos dos. Este. Pero esta carta. Uff. 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 No permite que lucen de materiales. Niegue el efecto que se vaya del campo. Es una chingonería. Y pues bueno. Viene el Mago Oscuro. Que viene la Eternal Soul. La cual a veces parece que les perjudica más de lo que les beneficia. Y la Maguita Latam. Como te quiero Maguita Latam bonita. Lo tengo armado en la otra cuenta. Y si bien funciona bien. Pues como que tampoco. Y el Cacharrek este. Es el Cacharrek. Tiene por ahí su espacio en algunas barajas. Y eso. Y no me voy a ir de aquí sin hablar de el War Chalice. Este Induc vio. Ve este soporte como que genérico. Con algunas estrategias. Y pues están estos weys. El War Chalice es otro de esos decks. De hecho ahora que lo pienso. También le podría recomendar a alguien nuevo. Métete a Link Revolution. Y dale tres vueltas. Sacas a la Maguita. Sacas este Induc. Y de paso te aprendes la mecánica del juego. Es un deck spam. Se dedica realmente a dejarte ahí en primer turno. Un par de monitos que te hagan introducción. Y después ganarte. Tiene un chingo de combos. Es uno de esos decks de combo largo. Pero es excelente. Es bien fácil de armar. O sea. Si te das cuenta. No hay nada. O.R. Si realmente no quieres los Salaman Great. Y solamente quieres armar este. El War Chalice. Puedes venir aquí. Y le metes dos tracones. Que en el camino te van a salir. Y uff. Vámonos con lo que viene en esta caja nomás. Así que esta caja es got. Pero de las chidas. Vas a ponerle. Bueno. Pues buena. Porque no tengo así como que. Nada más puse. Buena. Mala. Ok. Ok. La que siguió fue Stage of Trickster. Y esta caja me duele mucho. Pero mucho. Mucho. Quiero pensar. Yo hasta la fecha quiero pensar. Aquí no la tengo abierta. Aquí no me aventé el clavado. Lo hice en los Draco Ente. Y tengo mi triple candil. Es más. Creo que tengo cuatro. No. Si tengo tres. Este. Y la triple licorice. Pues el soporte de Agüita. Estuvo chido. Luego vino Injection Fade. Y Lilica. Pues que verga men. Que verga. Y. Y. Y lo demás es Dr. Extra. Bueno. Vino esta. Opa. 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 Realmente los Trickstars no valen la pena ahorita. Y pues. Tal vez cuando valgan la pena. Pues vienes y te das tus vueltas. No. Si es que quieres. Pero. Me encantan esas Trickstars. Pero no. Esta es una caja mala. Y de las peores. Creo que. De la peor del año. Luego viene Braver Victory. Esta ya es la penúltima. Braver Victory. ¿Qué nos trajo Braver Victory a principio de este mes? De hecho. Braver Victory. Qué buena caja. Aquí vinieron los. Meck Knight. Meck Knight indiscutible. Tier 1 justo ahora. El Tier 1. Aquí viene el soporte para el Dracoslayer. Que es de que ya se vuelve una estaría jugable. Este güey es caca. Vino el Longer Knuckle. Y el campo que también. Uff. Cómo levanta el deck de los. De los trenes. Y. Ah bueno. Esta monita la Bismugui. Tampoco la he visto mucho en. En los. En los Metalfogues. Viene el pequeño soporte. De marioneta trucada. En el colmo de los. De las bromas me salió. Refractiva. Si se dan cuenta. Tengo 3. La cagada horrible. Y no tengo nada. Gimic Puppet. Pero. Pero. Aquí lo realmente chingón. Es que. No solo sales con Meknade. No solo sales con el Tier 1. Sales con el Tier 2. Infernoid. Y Infernoid. Hace counter a prácticamente. Todas las estrategias fuertes del momento. Porque depende de Cementerio. Y de efectos de Monstruo. Entonces. Infernoid. Tiene la capacidad de. Limpiar Backrow. Negar Monstruos. Limpiar Monstruos. Negar Backrow. Negar Backrow. Hacer interrupción. Jugar en turno oponente. Infernoid. Es. Una chulada. Es. Verga. No le tiene nada de confianza. Pero no mames. Vinche deck. Ahí viene esta fusión. Sin embargo. Por esas dos barajas. Están buenas. Al igual que con. Con Link Revolution. Creo que es una caja. God. Es una caja de las buenas. Y finalmente. La decepción. Hermano. La traición. Arms of Giant. No voy a decir que de aquí no sale ningún deck. Porque ya me encontré algunas. Algunos. Sterling Night. Y pues. Pues si hacen algo. No. Pero. Viene el soporte. Infinitrack. Que está bien. El soporte. Infinitrack. Que está bien. Viene la. Linkarpia. Y este. Güey. Verga. Vienen estas mamadas. De los gadgets. Los. Butopo. No sé cómo se llaman. Miren. Si viene el. Creo que. Creo que. Es la. No se vuelve la peor. Solo por lo infinitrack. Esa se lo lleva. Este. Shop trickster. Así que. De todas maneras. Es mala. 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 Así que vamos a sopesar. Hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cajas buenas. Y luego hay. Una. Dos. Dos cajas. Ok. Ok. Y luego hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cajas malas. En cuanto a cajas. Este año estuvo. Ok. O sea. Digamos que lo que hay. No vale. Los dos. Es como. Está bien. Está bien. Y luego. Cinco y cinco. Entonces. Fue un año. Ok. Si tenemos algún. Si tuvimos un. Pago de clip increíble. Pero en cuanto a cajas. Fue ok. Ahora. Creo que la mejor. Caja principal. Vendría siendo. Sin lugar a duda. Link. Revolution. Y la peor. Caja principal. A ver. ¿Cuál tuvo Mala? Cross Dimension. Es que. En cuanto a la mejor. Chica. No. 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 No hay otra. Heart of Exis. Heart of Exis. Vive en mi corazón. El corazón de los Exis. Y la peor. Pues bueno. La de los Trickster. Mis queridos Trickster. Y bueno. Ya llevamos aquí. 34 minutos. Nos da tiempo. De checar rápidamente. Las estructuras. La primera. Que vino en el año. Fue. Sword of Paladin. Bueno. Estas son poquitas. Son menos. Y Sword of Paladin. Miren. Uno o dos veces. Algún fulano. Me jugó. Rivales Predestinados. Este wey. Lo llegué a ver. En. Construcciones Mago Oscuro. Pero justo ahora. Yo en mi baraja. No la juego. Y creo que. No todos la están llevando. Y por lo demás. Que tremenda. Poronga de baraja. Nos trajo este arte. De este wey. Es como. Una manera. De conseguir. Las navegaciones. Y el Paladins. Pero. La Diffusion. También se llegó a usar. Pero. Esta estructura es mala. No se sacan nada. El limpio de ella. Luego tenemos. Tel Anate Advent. Miren. Tel Anate Advent. Tel Anate Advent. Es. Es el Tel Anate. Es un Deck God. Dejenme llevarme un poquito. Llevar por. Por los sentimentalismos. Otra vez. Porque si bien. El primer deck. Que armé aquí. En el juego. Cuando. Dice recién. Bueno. Los primeros dos. Lo instalé. Fueron. For Hire. Porque pinche burro. Héroes. No. Ese me sirvió más bien. Para jugar. Este. Farmear. Ya después. Armé. Las arrogrujas. Y pues con ese. Comencé. Ahí. Echarme unas ranqueritas. Pero. El Tel Anate. Fue el primero. Que realmente. Me comenzó a llevar lejos. En el competitivo. Y esta estructura. Lo volvió. Esta estructura. Lo volvió. Excelente. Lamentablemente. Lamentablemente. Justo ahora. No puede brillar. Lo suficiente. Pero es que. Lo que tiene este deck. Es que. Obviamente. No te lo vas a armar. Con tres vueltas. Esta cosa. Pero si te vas a ahorrar. Algo. Alguito. Al alguito. Aunque. Aquí no viene. Aquí no viene. Este güey. El. ¿Cómo se llama? El vato. Ay. El pinche mono que revive. Ese güey no viene. Que es parte principal. Y pues también vas a necesitar. Tus triples. Cadenas demoníacas. Y esas cosas. Porque este deck. Lo que hacen. Si es. Frenar al oponente. Luego poner. A este. Boss monster del diablo. El. El trivago. El triverno. Subir todo. Y como subes todo. También subes las cadenas. Y las puedes volver a colocar. Para volverlas a usar. En caso de que el oponente no muera. Y aparte. Te sirve la carta de la mano del oponente. Esta estructura. Es got. Es buena estructura. Lástima que ahorita ya no tenga. Como que el juego competitivo. Pero si. Nunca fue meta. Pero es un. Un rogue de los buenos. Y brave hope. Si es castrocito. Si te logran hacer. El combo y todo. Utopia. No será lo mismo nunca. Que cuando no mato juego. Y esta estructura lo viene a comprobar. Esta es una estructura. Digamos que ok. Y se puede jugar con ella. Es. Está bien. Pero. Creo que también tiene alta probabilidad de virqueo. ¿No? Pero aquí está la grande. Entre las grandes. Rudy Rose Burning. Esta estructura. Antes de explicarles que. Les voy a decir una vez. Que esta estructura es got. Esta estructura. Se volvió. Meta instantáneo. Si necesitas cosas. Que están en otras. En otras cajas. Como el. El otro pinche Yang-Chi. El que está en la. La Selection. Y. Sincro 7. Como el. Samurai. Este. ¿Cómo se llama? Samurai. Bueno. Es un pinche máquina. O el. Seifrain. Pero oigan. Compras 3 de esta madre. Y a jugar. Ahorita ya le. Incluso le refirieron a la. Al dragón de la rosa rocks. Pero si era. 3 estructuras de esta madre. Metes tu sincro. Si no. Si no lo vas a jugar al. Al óptimo. Metes lo que tengas. Y metes tus staples. Y vámonos. Esta estructura estuvo. Muy chingona. Me encanta. Me encanta. O sea. Un poco. Porque pues es un deck de Aki. ¿No? Que pues. Monachina chichona. Pero. Y aparte. Es que lo tienes que jugar con Aki. ¿No? Entonces. Yo soy una persona que disfruta mucho de jugar con las monitas. O sea. ¿No? O sea. ¿Qué mal suena eso? Utilizar personajes femeninos en el pinche juego. Para jugar los decks. ¿No? Entonces. Si un deck es meta. Te lleva lejos. Y tuve un King of Kings con él. De hecho. En la otra cuenta. Y aparte de todo. Tiene una monachina. Y. Como. Como. Como personaje con el que se usa. Porque la habilidad específica. La de este. Espero Rose. Es. Es con Aki. Oh. Pues que chingón. Que mejor. Que buen deck. Y mucha gente lo odia. ¿Eh? Por lo mismo de que fue. Fue. Super dominante. O sea. La copa KC. En la que. Hubo dos copas. Y las dos fueron. El top 100. Prácticamente puro. Black Rose. Así como después fue la copa de Salma Great. Igual. Black Rose. Esto. Este fenómeno del Rudy Rose Burning. Es un poco como lo que pasó con. Con la de Gaia. Porque Rise of Gaia también comprabas tres. Metías algunas cosas. Y vámonos. Un poquito le pasa lo mismo a Stardust Nexus. Pero si necesitas más cosas para que funcione bien. Y Blue Eyes Evolution también. Si necesitas tres de estas cosas para ahorrarte algunas cosas. Algunas vueltas de cajas. Este incluso está con una. Pero. Prácticamente. Rudy Rose si cumple lo de. Cómpralo y juega. ¿No? Pero si otra estructura cumple eso. Es CyberScout. CyberScout no es tan god como. Como la de la rosa. Pero si trae cosas excelentes. Para principio tiene el microcode. Trae a Link Slayer. Trae a este güey. Que ya me lo pusieron un par de veces. Hijo de su madre. Y trae a Lelface. Eso con. Eso. Eso sumado con las cosas que vienen en. Link Revolution. Te dan un deck excelente. Justo ahora no es meta. Pero está esperando para brillar. La llegada de un poquito más de soporte. Y aún así. Aún así es un deck divertidísimo. Con el que pueden llegar lejos. Que hay award y seguro. Así que esa estructura también es buena. Y luego de todo lo bueno viene. La decepción. Esta estructura. También de una vez les digo. Que es mala, mala, malísima. No es que no pueda hacer nada. Me han ganado con ella. Pero son esos decks que necesitan un setting muy específico. Necesitas tener las condiciones adecuadas. Y el oponente también. O sea. Tanto tú, tu mano. Como el oponente. Lo que tiene. Para que lo logres enclochar. Y tomar real ventaja. Significativa. Y que valga la pena. ¿No? Entonces. Ay. Que caja tan mala. No la compren amigos. No. No, 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 no. Así que sopecemos. Tenemos. Una. Dos. Estructuras malas. Tres estructuras buenas y una estructura. Ok. O sea que en cuanto a estructuras. Digamos que sí. Fue un año bueno. A diferencia de los. De las. De las cajas que fue un año. Está bien. Y si se fijan. Esto sí es cierto. Pura estructura y ex. De hecho no hemos visto una estructura normal. Desde Magician Sarp. Que fue la de la llegada de Péndulo. Así que. Ya tiene más de un año. Y antes de eso había pura y ex. Miren. Y ex. Y ex. Y ex. Que también fue una normal. Pero fue por llegada de año. Y ex. Ya se iba a decirnos muy atrás. Entonces. Pues yo diría que esto fue un buen año para Duel Links. Bueno. También. Este año empecé a crear contenido. Para. Duel Links. Así que pues también. Agradecido con el de arriba. Agradecido con ustedes que ven estos videos. Porque. Sí me gusta hablar de series. Películas y anime y todo. Pero para eso están los podcasts. Ya no se hacen en mi canal. Se hacen en el canal de Edsan. Vayan para allá. Edsan. Cretacios. Lo pongo en la descripción. Pero. Si algo me apasiona más que todo eso. Pues es el Yugi. Entonces. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Gracias por estar aquí. Espero que todo el próximo año. Sigan aquí conmigo. Y. Sigamos creciendo amigos. Gracias. Comentan. Comenten. Suscriban. Y. Compartan. Sí. Sí. Eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.